¡Mentiroso! ¡Muy ralá! ¡Oh Dios mío! ¿Voy a llorar yo también? ¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cámara Oculta Crossingera y bueno, estamos aquí de nuevo en Kiyama y de nuevo vuelvo a ser mi cómplice Lázaro pero viene hoy disfrazado, a ver, a ver, de Alfonso, a ver que os lo enseño ¡Oh, no pone tu nombre Lázaro! Solamente pone a mi town, espero que no habrá en eso porque si no ya verás tú y bueno, tenemos a Laura y a Doremi, y hoy le vamos a gastar una broma, ¿vale? se la vamos a gastar a Doremi, ya que ha venido y es la que conozco y tengo más confianza pero me da mucho miedo de que se enfade conmigo porque yo la quiero mucho pero sé que esta broma le puede sentar mal entonces, bueno, antes de empezar, a ver, vamos a dar una vuelta venga, vale damos un paseo explica un poco la broma y ya vale, bueno, a ver, pues jugaremos un poquito por el pueblo y demás, ¿vale? y después diré de repente, tengo que sentarme un momento que me llaman por teléfono o algo así, ¿vale? entonces, mientras yo me voy, aquí el señor Lázaro se va a poner a cogerme flores, a talar árboles y demás entonces volveré y me encontraré yo el pueblo destrozado y diré, ¿pero qué ha pasado aquí? entonces él le va a echar la culpa a Doremi o sea, si no hubiera entrado ella, se lo hubiéramos echado otro pero ya que está ella y la tengo mucha confianza y la quiero mucho, pues la vamos a hacer así que Silvia, por favor, perdónanos y bueno, le vamos a echar la culpa a ella y bueno, venga, vamos a ver oh, me tengo que ir este no me lo esperaba vale, ok me digo, este es mi amigo Alfonso te presento como si te conociera o algo vale este es mi amigo Alfonso lo conozco hace bastante de Animal Crossing lo que pobrecita, Dios mío, me siento mal conozco hace mucho del Animal Crossing de la Wii de Animal Crossing Wii sí, a ver si tú lo conocías, Silvia, voy a decir porque como con ella te enfocaba tú lo cono... o a Silvia la conocí después no lo sé oh, pero a mí Silvia me suena de la Wii, eh me suena vale, pues cuela vamos a dar un paseo vamos a pasear a ver si os gusta a ver si os gusta me parece que me repito más que un mono por aquí si tú te hagan algo como si fueras majo, ¿vale? como si nos pasa un ladrón mira, Roddy me haces Roddy uy, Dios mío Roddy nuevo nombre me lo ha robado a ver, estoy pensando yo a ver por dónde me puede robar que se ponga Silvia también uy, no me deja pasar híbrida ¿el qué? sí, sí que te cojo híbrida ah, vale, pero espera, ¿no? sí, sí, esperala después a ver bien, venid por aquí vamos a bajar venid eh ¿de dónde tenía? igual al otro lado, ¿vale? oh, mira también puedes quitar algún tocón o oh, mira ¿nos podemos poner aquí? no sé dónde ah, vale, aquí venga y lo digo ya vale chicos eh me ausento un segundo me ausento un un segundo teléfono vale, ya está a ver, que me quedo de pie venga empieza agáfalo a ver va a coger alguna flor de aquí oh, no que Silvia no te ve es ahí ah, bueno que va a echar tuyo, ¿no? ah, no está aquí por el cica mira tala el cerezo este que tengo a mi lado ¿vale? que hay por ahí en híbridas donde están los las flores estas azules y naranjas a mi lado ah, bueno que no es un cerezo este de aquí sí, venga tala los dos oh, Dios oh, no pobre Silvia oh, no te he tratado bronca venga quita algún arbusto bueno quítame solo uno es que me da pena espérate solo uno solo uno si no cojo regalos de estos de aquí del árbol vale sí, mejor que eso se puede volver oye ya está di di que vuelve vale bueno espérate que me guardo el hacha que no tengo sitio eso no partidio venga ven a mi lado a ver a ver ya iba a decir perdonar oh espera ¿qué ha pasado? te han talado los árboles pues solos no se van voy a decir pues solos no se van pues estamos solos los tres pues estamos solos los pues estamos solos los tres yo no lo hice yo no tengo no me lo esperaba de vosotros no me lo esperaba de vosotros me da mucha pena Silvia también ¿qué digo? ¿qué digo? te digo bórrala vale mentiroso bórrala oh Dios mío voy a llorar yo también para decir pero pero Silvia pero Silvia ¿cómo va cómo va a ser ella? ¿cómo va a ser ella? ¿para decir de verdad? no puede ser ¿no confías en mí? venga oh no Silvia está callada se lo están imaginando pues no me voy yo no yo ni hice no 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 calla no digo ya vale cumple Silvia una cosa que no corte por favor saluda a YouTube eres eres la víctima se pone mona y él es Lázaro qué malo te puedo explicar seguro que la pasa mal madre mía voy a dejarte las flores vale sí por fin lo siento tengo aquí algo de perdón falta le voy a mandar el corazoncito hola YouTube qué pensabas a ver qué pensaba pobrecita qué pensabas es que vaya marrón encima con lo buena persona que es ella vale debía decir pero bueno esta mujer que está dudando de mí es que es tonta o qué le pasa claro es que normal que se enfadara y que dijera que se iba madre mía pero ha salido bien aquí dice que le dio un ganar de irse ah me dieron los sudores seguro yo conociéndola vale a mí me daban bien oh los sudores de la muerte pobre perdónanos de verdad conociéndola yo estaba segura de que de que se iba a ir es mal lo ha dicho por eso se lo he dicho por el rica pídele perdonazo a Ló también perdónalos perdónalos oye tengo alguna cosa que le pueda regalar venga no sé dinero sí venga vamos a ver que vaya no pasa nada oh dios pobre Silvia no se va a fiar de mí jolines perdón venga que me va a buscar a ver un premio por aquí vamos 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 y ay que lejos está mi casa nada que perdonaros menos mal que se lo ha tomado muy bien que si no ya pero vamos que tenía motivos para enfadarse por desconfiar de ella venga venga a ver que va a mirar ahí va si no tengo cosas aquí si no le damos vallas y vale tengo vallas muchas vallas ay aquí tengo cosas ah vale estos son los muebles que me tengo que poner en la casa vale entonces no puedo dárselos a ver si acabo de amueblarla algún día no tengo más vallas venga pero vamos a sacarlas de aquí cuánto tenía aquí yo no me acuerdo y retirar vale la leche que pasa que tengo aquí 900 millones de vallas cada vez que lo ves te da ahí te juro que no lo recordaba eh 900 millones madre mía yo sabía que tenía mucho pero no tanto se ha pasado adentro Silvia si ya lo sé ya pero que estoy buscando ay que me he quedado atrapada ahí que estoy buscando en la estación tengo diseños en la playa podemos ir a dárselo si venga playa vamos Silvia a la playa que te doy aquí ven por aquí por aquí venga pongo ahí un puntito para que me siga y ahora le roban las vallas no pobrecita a ver que voy a ir dejándolas en el suelo y vallas por aquí y las que la coja que es donde ya cógelas hoy tengo ganas de estornudar y no puedo vamos Silvia cógelas vallas pero si se ve yo en Aria me cago en todo con eso no contabas no que aguento que aguento pero venga espera voy a buscar un recuerdo a ver que seguro que tengo alguna cosita que le pueda dar de recuerdo creo a ver oye oye por ahí los bomberos como me quemen la tienda de abajo que me la abren mañana los mato que yo aquí años sin tener una tienda de abajo en mi casa me tengo que ir al quinto pepino a comprar y me han puesto una tienda que la abren mañana y vamos estoy aquí súper feliz una tienda poder comprar el pan sin tener que irme lejos a ver aquí no hay nada a ver que tenemos algo le va a dar una caja a bicholas seguro que tiene mil vale pero me da igual estas las doy yo y eso no recuerdo así que a ver Silvi que te doy aquí a bicholas del amor a ver donde está Silvia Silvia toma deja en el suelo eso de recuerdo me da igual que tengas cógelo ay y bueno venga vamos a despedirnos a ver despediros despídete Lázaro pues nada espero que os haya gustado la cámara oculta que está muy chula que madre mía menos mal que no se ha enfadado mucho con nosotros Silvia y nada dadle like suscribiros y esas cosas y nada chicos pues eso que espero que os haya gustado un montón si es así queréis ver vídeos de estos pues ya sabéis muchos deditos arriba y nada nos vemos en el próximo vídeo un besito a todos chao chau